Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me tenéis de nuevo. Estoy en Fedora 36 Beta, Genome 42 estable. Estoy grabando desde OBS Studio Flag Pack. Está en su última versión, va muy bien. Ya sabéis que OBS Studio ya es oficial por parte del equipo de desarrollo de OBS y además va mejor que el de RPM Fusion, que aparte de no estar en su última versión, al menos en Fedora 36 Beta da algunas incompatibilidades con ciertas librerías de Qt 5. Y bueno, os quería comentar, veis que tengo aquí en mi izquierda abierta la lista de reproducción de mi canal de YouTube, las charlas de Salmorejo Geek, y quería tratar levemente a ser posible, a ver si no me hago muy extenso sobre este tema. Alguna gente se ha puesto en contacto conmigo para preguntarme sobre estos vídeos de las charlas de Salmorejo Geek. En lo personal son unas charlas que a mí me están gustando bastante. Creo que van poquito a poquito, se van profesionalizando un poquito más dentro de todo lo profesional que pueda ser yo, un cortijero, cabrero, tractorista, olivarero. Pero que, bueno, sí estoy muy contento con estas charlas. Me consta que vosotros también estáis contentos, se ven los comentarios y además me consta también que los invitados también están contentos porque así me lo hacen saber. Bueno, me habéis preguntado algunos por privado que si tienen alguna peridiosidad. Lo he dicho la primera. Peridiosidad. Esto para mí es un hito. Pues de momento no. De momento no porque, os comento, ya lo comenté en el directo anterior, en un directo, en un streaming que hice el sábado pasado en mi canal, un streaming que duró cerca de tres horas. Yo entiendo que nadie va a ver un directo mío de tres horas. Yo tampoco lo vería. Os entiendo, os comprendo. Pero sí lo comenté en el directo. Es muy difícil, muy difícil llevar a cabo este tipo de charlas. Y veis que he tenido una carrerilla buena de invitados. Pero es muy difícil enganchar a la gente. Es muy difícil pillar a la gente con algún momento libre y que se quieran poner a charlar contigo. Sobre todo es muy difícil si son gente del otro lado del charco de Latinoamérica en este caso. Veis que Nico, también Manuel Cabrera, es decir, que ha habido gente del otro lado del charco. Y hay que sumar la diferencia horaria, cuadrar horarios, etcétera, ¿no? La conexión a internet, que vaya bien y todas estas cosas que hay que conjugar, ¿no? Pues para que las charlas se lleven a cabo. Teniendo en cuenta eso, que es muy difícil llevar a cabo estas charlas por eso. Diferencia horaria, temas, tiempo libre, etcétera. También me han preguntado que si, que por qué no, mucha gente se ha puesto en contacto conmigo para venir a las charlas. Que, digamos, qué tipo de, si tengo algún tipo de filtro, de parámetros a seguir a la hora de invitar a gente. De momento estoy invitando a gente, ya veis en la lista, pues Nico, Eduardo Medina, Carla, Pedro Sánchez, Manuel Cabrera, desde Linus con Amor, José Escolar. Son gente que crea contenido. De momento estoy invitando a creadores de contenido, ya sea en vídeo, ya sea en audio, ya sea en blog, ¿no? Pues no sabría, es decir, no, 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 no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque yo en realidad quiero llegar a toda la gente, ¿no? No quiero dejar a nadie atrás. Pero son gente que tienen algo que contar porque crean contenido. Son gente que, que, que bueno, que de alguna manera o ya son conocidos, inclusive mucho más que yo, o si no son tan conocidos, les doy una oportunidad para que desde mi canal, desde mi humilde rinconcito de internet, en este caso de YouTube, y de los podcasts de audio, pues también se les dé a conocer y también pues tengan su, su momento, ¿no? Pues para publicitarse. Esto no quiere decir que no vaya a traer a gente que no se dedique a crear contenido. Normalmente veis, si veis la lista de invitados, son gente del mundillo. De Geniolino, de Sobelibre, de Geek. Por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez, no es del mundo de Geniolino y Sobelibre, pero sí es alguien, un podcaster muy conocido y que habla de tecnología también a veces. Es decir, que aquí tiene cabida todo el mundo, mayormente lo estoy enfocando, como es Amore Hoogic, al mundo de la tecnología en general, de Linux en particular, porque es nuestro mundillo. Pero eso, que de momento están viniendo gente que crea contenido. No quiere decir que en un futuro vaya viniendo más gente que no, que simplemente sea espectadora, ¿no? Que simplemente sea consumidora de contenido. Gente que conozco y gente que me ha pedido venir, por supuesto. Vendrá todo, tiene unos tiempos. Y bueno, como comentaba al principio, es muy difícil. Me ha fallado mucha gente. Hay gente, hay gente que tengo tres y cuatro intentos y no ha sido posible. Y yo, evidentemente, yo no voy a obligar a nadie a venir aquí, ni todo lo contrario. Pero que comprended que si no llevo una peridiosidad es que es realmente complicado para alguien normal y corriente como yo, que no se dedica a esto de manera profesional, que simplemente invita a gente para echar un rato de charla, pues es complicado coincidir, es complicado planificar. Así que paciencia. Irá viniendo más gente. Tengo gente en la lista. Tengo gente pendiente. Otra gente que me ha fallado. Y bueno, y por supuesto, más gente, aunque no se dedique a crear contenido, también tiene cabida en estas charlas. Y no solamente de uno en uno. Es decir, algún día podremos venir dos o tres o cuatro participantes al mismo tiempo, ya sean conocidos más o conocidos menos, etc. En todo caso, nos reuniremos en torno a un tema siempre que nos gusta, que es el mundillo de tecnología, mundillo de Genio Linus, de Linus o el Libre, cualquier tema tecnológico, friki, que siempre tratamos aquí en San Marajo Geek. Batiborrillo digital tiene cabida en estas charlitas. Pero comprender, vuelvo a repetir, y perdóname que sea tan pesado, que es complicado. No es decir, oye, ven, oye, ven y vamos a charlar. Es complicado. Sobre todo para la gente que vive al otro lado del charco. Es una diferencia horaria bastante grande y es complicado. Es complicado coincidir y a veces las condiciones no son las más propicias y es imposible. Así que venga, aquí seguimos intentándolo día tras día para que este, digamos, apartado, este, digamos, esta sección de las charlas de San Marajo Geek vaya creciendo poquito a poquito. Muchas gracias por seguir ahí al otro lado y ya sabéis, cualquier cosita podéis dejarla aquí en los comentarios. Hasta luego.